¿Quieres jugar a un juego random que se termina en 10 minutos, que no tiene ningún sentido y que por ninguna razón aparente todo el mundo lo está jugando? Pues este es tu juego. Se llama Pineapple on Pizza y está gratis en Steam. En este juego tomas el papel de un miembro de una especie de tribu que vive en una isla donde todos son fans del K-Pop. Y ya, eso es todo el juego. Pero no se queden con eso. Este juego tiene una historia extremadamente profunda que deja un mensaje que los va a dejar atónitos. Presten atención a todos los detalles porque se lo pueden perder. Y si piensan que es un Walking Simulator o un farmeo de logro gratis, no pueden estar más equivocados. No les quiero spoilear, pero el creador del juego dijo que buscaba responder la pregunta. ¿Puede un juego transmitir un sabor? Pero yo les dejo una mejor. ¿Podrá tu PC soportar el final del juego a 60 FPS? Si quieren ver todos los easter eggs del juego, les dejo mi video en el primer comentario.